No acabo, perdona, Hugo, creo que la 1 al 2, ya ven, decíamos otra vez, vale, porque tiene unos tiempos que se paren, pues bueno, entonces, a ver, necesitamos, en este minuto se va a jugar dos tipos de partido, el primero, la cual es que la universidad para querer hacer gol, y luego va a haber un momento de tranquilo en el que, si juego al espacio libre, si voy a buscar dos contra 1 y me la llevo a una zona desprotegida en producción, ahí donde vamos a sacar mucha ventaja, porque vamos a tener el control después, pero tenemos un interés con el físico, vale, con esa técnica, la salida larga, no perdemos, no, vamos a hacer el control, no perdemos, no perdemos, ahí la larga con Paula, y ahí, la llevo, abajo de cuadra y no contra la ayuda, después que pasa los primeros minutos, ahí me ha quedado ¿Vale? ¡Vale! Sí, papá. Hugo, Teo. Teo va... Eh... Hugo.